¿Qué tal? Vamos a programar autotest diario. Entonces ponemos clave de técnico Gato64 Ponemos un evento, el evento que quiera puede ser 1, 2 o 3, yo voy a poner el 3 El asterisco, el evento 11 es el autotest Y lo vamos a poner a las 12 del día 00 Aquí puedes elegir qué día de la semana ponerse el autotest Aquí lo vamos a poner semanal Voy a poner que cada viernes, no, cada sábado Me dé un autotest semanal Regresamos, vemos que tenga la hora y el día que va a ser el autotest Y ya nada más hay que salir Le dimos que repetir la opción, le ponemos que sí con un 4 Aleatorio, le ponemos que sí Y salimos 00 para salir Y listo, así se programa el autotest diario o autotest semanal Entonces ya está el autotest deario o autotest semanal